¡Hola! Bienvenidos una vez más a Estilo Medellín. Sabemos que las plantas son realmente importantes para el ecosistema, todo esto de la naturaleza y más, nos ayudan a revitalizarnos, nos dan energía. Vamos a conocer un emprendimiento sobre plantas. ¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Estefanía Buritica Jaramillo, yo soy diseñadora y el día de hoy les quiero contar sobre mi proyecto, se llama Flower Pads. Siempre he tenido una fascinación por las manualidades, por pintar y encontré la oportunidad en este proyecto de poder vincular estas dos habilidades y también tener la oportunidad de, con este producto, poder decorar los espacios en nuestra casa o donde queramos tener algo bonito que nos transmita tranquilidad. El proyecto empieza aproximadamente hace cuatro meses, anteriormente lo hacía como un hobbit, pero vi la oportunidad en él en poder transmitir muchas cosas a través de la pintura, de las flores, de la manualidad, estas emociones a todas las personas que quieran tener este producto en la casa. Yo pinto todas las macetas de barro, los diseños que sacamos son en flores, sembramos las plantas que las personas quieran tener, tenemos una alianza con un vivero, entonces si alguien quiere una flor, en especial una planta, podemos conseguírselas y tenemos el portamacetas para que las personas puedan tener la oportunidad de colgarlo en algún espacio de su hogar. Bueno, hablando sobre estilo, vamos a conocer a Juan Pablo Varela, comunicador y modelo. Juan Pablo, bienvenido. Hola, Camila, ¿cómo estás? Súper bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, cuéntanos un poquito sobre esto del modelaje. ¿Cómo empezaste? ¿Qué te encaminó a esto? Bueno, las redes sociales, fui acercándome a gente que se movía en el medio y fueron empezando pasarelas, eventos y ahí me fui acercando y bueno, empecé a sentir ese juego interno que te da el tema del modelaje. La verdad, eso es espectacular. ¿Qué te ha parecido todo esto del modelaje? ¿Qué es lo que piensas que es como más difícil? Lo más difícil es tratar de hacerlo genuino para que salga bien, entonces trato como de vivirlo con esa naturalidad para que la gente refleje, o yo reflejarle eso a la gente y salga de la mejor manera. Bueno, ahora cuéntanos un poquito cómo complementas esto de ser comunicador social y esto de ser modelo. ¿Cómo se complementan las dos? Bueno, soy muy nuevo, digamos que recorrido en ambas, entonces en estos momentos trato de hacerlo de forma independiente para tener tiempo y poder explorar. Creo que por la edad, por el mundo en el que estamos actualmente, creo que me lo permito y bueno, así es como me muevo. La verdad, demasiado importante. ¿Cómo has vivido todo esto de la competencia en el modelaje? Porque es que es una cosa impresionante, la competencia, la envidia, la rivalidad. ¿Qué te ha parecido? Pesado, pero yo lo vivo de forma tranquila, porque al final para todos debe haber, todos tenemos, digamos que argumentos para mostrar y sentir, entonces yo creo que de mi parte no he sentido la primera vez como esa sensación de envidia, o de que me estoy quedando o estancando. Juan Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad, te deseo muchísima suerte en todos sus proyectos. Siga conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!